Hola mis amigos, tengan buenos días, buenos días mi gente Hoy me siento bastante entusiasmado para hacerle un videíto Para ponerle algo ahí, por lo menos de viticolos en la semana No más que para que no se me aburra sin ver uno que otro videíto Y hablar de una con otras cositas Señores, esta semana, este año, yo no trabajé el Dark and Light System Que es lo que me gusta a mi trabajar Para que los pichones vayan completos a las carreras finales profesionales Y quien te dice a ti que ahora que estamos a 15 días de la... Yo me puse a inventar, hacer unas que otras improvisaciones este año Como el corte de pluma que yo hice, que lo hice fuera de tiempo El corte de pluma es una cosa que se hace en el tiempo correcto, como tiene que ser Como lo expliqué ahí en un video, se hace en ese tiempo Si se hace fuera del otro tiempo ya es probando a ver qué pasa Y yo probé Y... Y me salió prácticamente parece que mal Porque ahora mismo estamos a 15 días de la última competencia profesional De la penúltima Y los pichones que inclusive agarraron corte de pluma Me andan tirando O sea, parecen cotorras ya En 3 o 4 días se han puesto como si fueran cotorras Tirando Bien encañonados tirando pluma Este... Como quiera tienen que ir a las competencias Profesionales porque son de esa carrera Yo... No voy a bajar las armas Ellos aunque vayan pelados, pelados van a ir Porque tienen que ir a esa carrera Ya si vienen o premian o no premian Pues... Ni modo no Yo pienso que... Tienen cabeza porque han llegado hasta ahora En todas las carreras que los he mandado Con todas las improvisaciones que he hecho en el año En este año yo... Hice improvisaciones pero a lo terrible A lo terrible y a lo bruto Porque empezando de Palomar Que lo empecé de nuevo Un es Pago Volada de este año Y de ahí las adaptaciones que hice Y esto y lo otro Corre para acá y corre para allá Entonces... No he tenido tiempo casi de entrenar después A ver últimamente Producto de... La situación que ando pasando Que todos saben ahí Pero hay que seguirle echando ganas Y... Y entrenar lo que uno pueda entrenar, ¿no? Y hacer lo que uno pueda hacer Por cierto, que ella mencionara Algo que me llamó la atención mucho Y que me... Un saludo antes que nada Al señor Narciso Barrera Que... Que... Hice un video Donde las palomitas... Cuando llegan al gavilán Y... Le caen atrás las palomitas Y otro... Que es que hace racha Yo estaba emocionado En ese video Como si estuviera allí con él Sintiendo lo mismo Que él estaba sintiendo Prácticamente Saludos Narciso Barrera Si aquí se ha ido a ver este video Mi respeto con usted Y su señoría Mi respeto Usted es todo un señor En la colombofilia Y... Vindicolos los saluda De acá de Chicago Y que tenga mucha suerte En su pospereza Bueno, señores La cuestión es de que Yo he hecho Tantas improvisaciones Que al final No sé cómo vamos a quedar En la última carrera Profesionales Porque la... Todo el mundo La mayoría Llevan los pichones Con el... Plumaje Completamente Completamente Yo Los otros tres años atrás He trabajado O sea 2020 2019 2021 2018 He trabajado El sistema de Dark En Sister El sistema de oscuridad Y claridad Y ese sistema Me ha trabajado siempre bien Ha llegado hasta lo último Con las palomas Con todas sus plumas Este año Me puse a inventar Con el corte de pluma A ver si me trabajaba En mis palomas Y prácticamente Fastidié las cosas Por introducir Algo nuevo Con lo que hay que Trabajar en su tiempo Y sacar los pichones En su tiempo Para eso Entonces los pichones Inclusive Todos Todos Los que están Que agarraron El corte de pluma Me andan tirando Todas las plumas Para la cara Y del cuello Y del cuerpo Entonces Quiere decir Que no trabajo Ahora el año que viene Yo Continuaré con mi sistema ¿No? El Dark En Sister Que es el sistema Que me trabaja a mi bien Que me ha trabajado bien Hasta ahora El año que viene Si Pues voy a sacar Los pichones En su tiempo Para hacer ese trabajo Bien hecho Y que me trabaje Pues Como siempre Lo he hecho En otros años Pero no No me arrepiento Tampoco Estoy disfrutando De la colonofilia Estoy disfrutando Del deporte Que es lo que me gusta También estoy disfrutando De los pichones Cuando vienen De la carrera El aprendizaje Que han hecho Como en poco tiempo Le he enseñado Tantas cosas Lo inteligente que son Porque en poco tiempo Uno le ha enseñado Tantas cosas Que es Para que Necesita uno Ocupa uno más tiempo Para enseñarle Una que otra Educación Y estos pichones En dos o tres días Me graban Se Cactan Cualquier tipo De entrenamiento Cualquier tipo De De enseñanza Que yo le hago Y eso me gusta mucho Por eso Me entusiasmo mucho Trabajar con ellos Entonces También quería mostrarle ahí De la palomita Que logramos Meter en premio En la primera carrera Profesional que tuvimos Se me bajó el teléfono La que logramos Meter en premio Quería mostrarle Las raíces de ella La palomita La bajé Cualquier otra persona La deja compitiendo Y la manda A las 300 horas Y la sigue mandando Pero yo En este caso La bajé Porque yo La madre de ella La boté En competencia Por mandarla Por mandarla A todas Todas las carreras Porque la palomita Había marcado bien Tres veces ya En mi casa Entrando primera En el palomar En competencia Era para dejarla Quieta ya Y seguir mandándola Y la palomita Bueno Bueno prácticamente Lo he tirado yo Yo digo Por ejemplo Hay mucha gente Que O muchas personas Muchos colombófilos Mi respeto para todos Y un saludo a todos Que mandan Por ejemplo Para las carreras Profesionales A los derbys Manda A Un pichón O dos O tres pichones Y viene uno De esos pichones Y se mete Y premia Y lo recogen Para atrás ya Para criar Entonces A mi me gustaba Seguirlos mandando Para ver si seguían Haciendo algo Mejor Pero como me ha pasado Esto ya No pienso seguir Este Continuar mandando Esa misma palomita Como no tengo A la madre de ella Ahora mismo ya Pues ella Que ocupó El lugar de la madre Ella la 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 salve ya La lleve para el palomar Donde están las palomas Reproductoras Y ahí esa paloma Va a ser reproductora También Yo Ahorita voy a mostrar Ahí Algo De las líneas De donde viene Esta palomita Esta palomita Viene de De muy Muy buenas líneas Esta palomita Trae en su sangre Y creo que tengo Algún hermano O hermana de ella Por parte de padre En la En carrera Derby Sea en Florida O sea en Tengo que chequear En el libro ahorita Y a ver en que carrera De esa tengo Algún hermano De ella o hermana Compitiendo también Ojalá que haga bien Y que premie No importa el dinero Tanto Pues si importa Porque el dinero Como quiera Siempre ayuda a uno Que sea con la gasolina Y los gastos Que uno hace De comida Y esto y lo otro ¿Verdad? Pero más importa Lograr un animal Bueno en el año O dos O tres Lo que uno pueda lograr En este caso Para mí es una palomita Que ya logré En este año No sé si ustedes Compartirán mi idea Mi opinión Para mí Ya logramos ahí Una palomita Que se enseñó Dos veces Primera en el palomar En competencia Y en la segunda V premio No tan como yo quería Yo quería El primer lugar Pero la palomita Se le metió Una adelante En 14 minutos Tres mil y media Antes que yo La palomita Que me se metió Alante Voló muy muy bien La mía No está entrenada Completamente Mi paloma Es otra cosa Que quería decir La palomita Con el coraje Que ella trae Es que la palomita Hizo esto Porque yo la he llevado Nada más Allí a la iglesia 25 millas Nada más Del palomar Que es Lo único Que la pude llevar Dos veces En una semana Tres veces En la otra semana Con mi situación Que estoy ahora No he podido Dar los trainers Correctamente Como yo lo daba Antes Que eran trainers De 51 millas De 75 De 70 millas Yo los daba Buenos trainers Pero ya este año No pude Producto de que Como estoy bajo efecto De medicamento También no puedo Guiar lejos Porque me da sueño Entonces Me puedo quedar dormido Manejando a 70 millas Por hora Imagínate Entonces no puedo ¿Verdad? No he podido Producto de eso Tuve que entrenarla así Y con todo y eso Esa palomita Mira la verdad Que hizo Yo me siento Muy satisfecho Con ella Muy contento Con ella Creo que trae coraje Creo que trae condiciones Creo que trae Y que respondió Por la línea Que ella Por las líneas Que ella pertenece Porque viene de varias líneas Es vitico Porque esa palomita Ya es trascendencia De palomos Que nacieron Que compitieron En mi palomar Que se dieron A reconocer En el club Y en el combine Le voy a mostrar ahorita Por ejemplo El abuelo de ella Que yo lo voté En competencia también El abuelo de ella Cogió a Alfred Contra dos mil Cinco palomas En el combine De Chicago Cogió un número Un trece Quedó en el trece Y Y Agarró un diploma En ese año Y ahí está el diploma Se lo voy a enseñar ahorita Y la carrera También la tengo guardada Entonces Como eso El papá de ella El papá de ella Fue a Naples Se golpeó Con un ala No sé de qué manera Venía ya el otro día Vino En las cuatrocientas Cincuenta millas El tercer día Pero Le puse De nombre solo Porque siempre venía solo Nunca venía acompañado Por otro palomio Eso es mi conductor Entonces Le dejé el nombre de solo Por eso Entonces Él viene de buena línea La mamá viene De una buena línea también Que le voy a enseñar Ahí también Este De dónde viene O sea que yo pienso Que es Inteligente De mi parte El haberla bajado Y el Reproducirla A ver qué hace En la reproducción Si me sale tan buena Como voladora Porque Si la paloma hubiera tenido Un tantito más De entrenamiento Esa paloma Se podía haber metido En el primer lugar En esa carrera Y en otra carrera También lo podía haber hecho Pero yo no he podido Como le digo Entrenar Como debe de ser Este año No he podido Me he puesto a hacer Muchas improvisaciones Unas me han trabajado Otras no me han trabajado Y bueno Con respecto a las enseñanzas En el paloma Me han trabajado Esas cosas Porque estoy ahí Constante con ellas Cuando Estoy ahí Pero con respecto Por ejemplo Al corte de pluma Eso me salió mal Eso no me salió bien No me salió bien Porque lo hice En el tiempo Que no Fuera de tiempo Ya en el tiempo Que no era Para hacer eso Yo lo hice En un tiempo ya Pasado de ese tiempo Entonces pues Hice lo que pude ¿Verdad? Y entonces Ni modo A seguir para adelante Y ojalá Que así mismo Despedazado De los seis Que tengo ahí Para la competencia Profesional De Winnie Seed Ojalá que uno Se pueda meter Aunque sea Y La otra competencia Que tengo también De Futurity Que es profesional También Ojalá Y que También se pueda meter Uno de las dos palomitas Que tengo Para sacar a ver ahí Este Ahorita les muestro Ahí señores Este Parte de la Trascendencia familiar De la palomita Que Recogimos Para la sala de reproducción Y se la voy a enseñar A ella también Para que la vean Para que la disfruten Observándola Y mirándola Y digan Por qué ustedes Creen de esto Y qué ustedes Creen de ella Un saludo A todos Ahí señores Ahorita les muestro Ahí algo más Bien señores Llegué aquí Al palomar Para mostrarles La palomita Un momento Para que la vean La disfruten El mayor Dejame acomodar El teléfono Para poderle Hacer una filmación Ahí Que vean La palomita Porque hay muchas personas Que les gustaría Verla Y espero que sea De su lado Que se la muestre Como se quiera Como va Aquí Como yo quiero Que se quede Allá Ahí creo Que lo tengo Que lo tengo Para ver Ahí Ahí está bien Ok Les voy a enseñar La palomita De la que estoy hablando La que La semana pasada Quiero en segundo lugar Ya una subcampeona La palomita Lograda Esto es un animalito Que logramos Mira Inclusive Es una de las que mejor Está de pluma Fíjense Miren el plumaje Ya no está mugando Ni nada Mírala ahí Esa es la palomita Que logramos este año La palomita Que premió Vale más Que el dinero Que ganó No es para venta Es para cría ¿Ves? Pero mira Quiero mostrársela Para que vean Que está enterita Enterita de pluma La palomita O sea que La palomita Es Una que Podría seguir En competencia Miren En la cola Los juguesitos Pérdicos Están Reunidos Miren La sala De ella La sala De la palomita A ver si la pueden ver Observen bien El punte De tijera De ala Que no es Punte De ala Y ya empezó A tirar También ¿Ves? Tiene toda Su pluma Completa Si se fijan Si se fijan Acá Son Más gorditas Las plumas Pero acá En la punta Son unas plumas Más Como de tijera Mira Como estilo ¿Ves? Miren En la pluma Como son Y como abren En La punta Eso es paloma De medio fondo Para Adelante En la delante Podría seguirla Mandando Pero Como le dije Yo prefiero Salvarla ya Esta enterita De pluma Quiere empezar A tirarla Por la del cuerpo Parece Yo prefiero Ya salvarla Miren Como está La palomita La aquí Ya la tiene Hasta Miren Hasta jorobá Tiene la aquí Ya de abajo Miren No sé Si se habrá De un golpe O qué O No creo Bueno Pero si de carne Está muy bien Ella Mira Mira las carnitas De ella Pink Coloradita ¿Ves? Es como tienen que estar En buena Esa paloma Estaba en buenas condiciones Para seguir compitiendo Pero yo la bajé Producto De que prefiero Salvar el animal Ya Inclusive Iba a bajar A la hija De Luclarita También Y preferí Este Continuar Mandándola Me ha acomodado Un poquito más Para cárter Para poder mostrarle Bien La paloma Quiero mostrarle El papá También Yo preferí A La hija De Luclarita Seguirla compitiendo ¿Por qué? Porque Luclarita La hija de ella Mira la pluma Que linda están La hija de ella Y del campeón Esa Yo tengo ahí A Luclarita Y tengo A la Al campeón Yo puedo seguir Sacando de esa línea Si algo me le pasara A aquella Pero si algo le pasa A esta Perdí la paloma ¿Por qué? Porque la mamá Ya no la tengo Y No solo tengo El papá Y bueno Ya yo prefiero Salvarla Aquí está la palomita Se la presento Mirenla ahí Una palomita Alargada Pero fina Es una paloma Que es Larga Pero es fina A ver De mediana Para larga De mediana Para grande En tamaño largo Pero es Fina De cuerpo Un cuerpo fino Un cuerpito fino Miren Un cuerpito fino Como para delgado Y miren la pluma De ella Esa es pluma De medio fondo De larga distancia Para hacerme Por lo que estoy viendo Porque la paloma Lo demostró Que así es Y Bueno Aquí está Una mapa Reproductora Para palomar Viticolor A ver si Quiere reproducir Como voló Y si ese colaje Que trae dentro Para regresar a casa Se lo transmite Rosy Le voy a enseñar El papá de ella Que es el que tengo aquí Este es el papá de ella Este es el papá de ella 818 El palomo Que compitió En el popillon Derby Mirenlo ahí Hay veces Que un palomo No te hace muy bien En competencia Y después viene En la En la reproducción Y te da buenos animales Mirenlo ahí El 818 Es el palomito Mío Que compitió En Nathan Pillon Derby Con Darwin Gutiérrez En el palomar En ese pluma ¿Se acuerdan? Este es El papá De esa palomita Miren Su pluma Su pluma Su pluma acá Este paloma Es hijo De la paloma Gabby Van Dennerville Que es único hijo Que le saqué Y lo mandé Para competencia La Gabby Van Dennerville Aquella Que está en Puerto Rico En la mano De mi amigo Raffi López Ahí tengo El pedigree De la copia Del pedigree Y de ella También Que por ese pedigree Esa palomita Que hizo bien Ahora Y él Los voy a seguir Trabajando Más el pedigree Que trae Por parte Del padre O de los papás Del padre De este paloma ¿Ok? Este O sea Aquella palomita Es nieta De la que gané En la rifa Con Siguaray Que hoy está En Puerto Rico En casa De mi amigo Raffi López Que tenga mucha suerte Con los hijos De esa paloma Y es nieta Del palomo Número 13 Que le voy a mostrar El diploma De él ahí Ahorita Que yo Saqué Y volé aquí ¿Ok? La palomita Es Ya Nieta de Soto Con el libro En la mano Lo voy a mostrar Ahorita Para que vean Por qué estoy Guardando este animalito Para sacarle Y entonces Por el lado De la madre Ella trae Un palomo Y anarde Que me dan A mí Es preloj Yo le saco Una sola cría Que era la palomita Aquella En Pedraja Que me Llegó Primera Tres veces En el palomar En adulta Y después La perdí En topica Bueno Esa paloma Ella es la única Cría Que yo le saco Y después Lo suelto Que se vaya Para su casa Entonces Pero se lo saco Con la paloma 88-81 Que viene Que viene de la línea De Andy Guacalo Le voy a enseñar Ahí el papel De pedigrí De esa paloma También De Andy Guacalo Que viene siendo Ella Esa paloma Viene siendo La abuela Por parte De madre De esta palomita Que acaba De hacer bien La semana pasada De premiar Entonces Por eso Estoy conservando Ese animal Por las líneas Que trae Los pedigrí Que traen Los bisabuelos Y los abuelos Y bueno Que demostró Que es un animal Que es mejor Sacarle cría Que botarla O que seguir Tratando Para que Cambiarlo Para un animal Que ya se dio A reconocer Como bueno En dos ocasiones Primera en el palomar Ya En el palomar Y premia Bien premia Segundo lugar Ya tiene un diploma De subcampeona No quiero más de ella Le voy a sacar cría Para seguir reproduciendo Esta línea Purificarla más Mi palomar Y seguir la reproduciendo Y probar Los nietos Y los nietos Y los hijos Que Dios me dé salud Y permiso Para poder disfrutar Todo eso Ahí está el papá Que es más lindo El palomo Como los ney No trajo premio Pero mira Ahora una hija de él Trajo un premio A la casa Para que ustedes Ven Ahora les muestro Ahí ahorita Algo del papeleo De donde vienen Esos animales Ahí están los animales Se me han Están despedazados Los palomos Adultos Pues de cría Miren ¿Dónde está el arisco? Ahí está No, si se me ve Y de que entra el palomar Sale por ahí para afuera Que es un soplete Para afuera Y acá están las hembras Toda la sembra Ya la palomita Está ahí junto con ellos Por ahí anda Allá abajo Esa que está allá Una más Para la sala De reproducción Señores Bien señores Para continuar Con este video Le voy a continuar Acabo de llegar De la edad del hospital De hacer mi Mi tratamiento Y eso Y aquí estoy Para atrás Para continuar El video Con respecto A la línea Que tiene Las líneas Que tiene La palomita Que salvamos Para reproducción La mamá de ella Es hija Que le voy a enseñar Ahí en el libro De la La paloma 88-81 Que me resuelve A mí Mi amigo Eo Briceno Eo Briceno Mi amigo Me resolvió Esa paloma Venidera Esa es la madre De la mamá De ella Pero tengo Una hermana De la mamá De ella Por parte De madre Que es la 803 Se la voy a enseñar Ahora para que La vean también El corte Y aspecto De ella La 803 Me voló muy bien En Pichola 2019 2020 Y me voló Muy bien En Aducta 2021 También Ahí que Marcó Bastante bien En dos ocasiones Bien marcadas Como Al frente De muchas palomas Quedó muy bien La paloma Aquí se la voy a presentar O sea Que vamos a seguir Continuar trabajando Con esas líneas Con esas líneas Que tenemos ahí Les voy a enseñar La mamá Acuérdense Que era La pedradita Chiquita Que es muy cariñosa Se me abría Como me veía Eso Y Y Vine en tres ocasiones Primera en el paloma La palomita Hasta en el club Inclusive Me dijeron Algunos Par de amigos Del club Me dijeron Salgo a la patria Ya No la mande más Y la mande a Topic Y la boté Pensando que Topic A con ella trae Yanalde Por la parte El padre Yo dije Bueno Yanalde Son buenos Para la distancia Larguísima Y resistente Yo creo Que la puede hacer Y no No la hizo La palomita No sé Quien sabe Que le habrá pasado A lo mejor Un gavilán Un cable Un tiro Muchas cosas Muchos obstáculos Que los pueda ver A la bella En el camino Le presento A la tía De la palomita Que le presenté Ahí La 803 Mira también Porque yo Por dinero Esta Ahí Una paloma También Fina Fina Muy educadita Esa paloma Los huesos Uniditos Atrás Miren la cola De ella Esta es la tía De ella La 803 Que voló también Excepcionalmente bien Miren La sala De ella Si pueden ver La sala De ella Como son Estos palomas De larga Ahí Miren Ojalá que no les tape La luz Miren la sala De ella Esta muda Pero miren Esa puntas De tijera Esas son puntas De tijera Miren Miren eso Las puntas De la sala Son Plumas De tijera Entonces La palomita También es fina Igual que aquella Miren La quilla De ella Como se mantiene Se mantiene Aquí ya Bien fina Mira la palomita Es fina Igual que aquella Tantita Largada También Y esta es Hija Hija legítima Sacada por mí De la 88 81 De Andy De Andy Guaclav Es tija De la Subcampeona Que sacamos Ahora Que premio En la carrera De club Segundo lugar Si continuamos Trabajando Con esta línea Tendremos Muchos Buenos resultados Con estas palomitas Miren los ojos Que les gusten los ojos Si lo pueden ver Por ahí A ver Está un poco Escudito Allá Creo En el oso De ella Bien bonita La palomita Es una chulada De palomita Una chulada En la mano Es una delicia De animal Y bueno Por ahí Como les dije Por ahí Deben de haber Deben de haber Una Que otras Familiales Más de ella Tiene que haber Este Algún hermano De ella Posiblemente Por parte de padre En competencia Tengo que chequear Los que están En competencia Ahorita Yo voy a chequear El libro Y les voy a mostrar A ustedes Para que vean Por la parte De la madre De ella Toda la línea Que tenemos Y por la parte Del padre De ella Toda la línea Que tenemos Y de donde Son venideros Son viticolos Porque nacieron Aquí de trascendencia De viticolos Pero Son venideros Y no los olvido Nunca De otras líneas Ok Como esa Jansen De Guaclau Como la La familia De los Del palomo Creo que tiene Hasta Benchi De Jorge Iglesia De Wiconsi Bien Atrás De la familia Como Tátara Abuela O Asunti O Visa O Catarabuela Algo de eso Ahorita Chequeamos Vamos a Porque Hay que ir Por allá Aparte De la Gabi Bandele Bido Mitad Gabi Bandele Bido Y casi Mitad Del Gote Del Gote Algo así Que es El pedigrista El pedigrista Que se lo voy a enseñar También De la paloma Que es La abuela De esta Ok De la mamá La mamá Del papá De esta De ese paloma Que le presenté Temprano Ahí Bueno Le voy a seguir mostrando Les voy a echar comida Ahora a la reproductora Que a eso viene A darle comida Y eso Entonces Se la voy a mostrar Ahí Que nos ponen De la No se me ha gustado No se me ha gustado No se me ha gustado Porque vamos De la Ese bucha Japoneses Se bucha Esplotado Japoneses Se bucha Esplotado Todas ahí Vamos Chachos Chachos Vamos Arriba mis chamacos, para ponerse ese bluche bien reventado, bien reventadito ese bluche de comida y para eso, ya uno de ustedes trajo para comprar para atrás, miren ahí están comiendo los machos, miren el arisco, el Gabi lo andiene bien, nada más que yo ve, me asomo la puerta, brinca, es un reylete miren ese palo, yo pongo un pie adentro y no come, no come, vuela para allá, vuela para acá, vuela para allá, no puedo entrar para que él coma miren eso, esos son los machos, bueno, y aquí está la sembra comiendo todo, espero que la disfruten, ahí va la sembrita comiendo todo, ahí está la palomita que se metió, mira la guita en el medio, esa que está ahí en el medio, blue check, del lado ya de negrita no, negrita está del otro lado, esa es la hija del campeón, esa que está allí ahí está, bueno, vamos a firmarle en el papeleo y eso para que vean cómo es toda la trascendencia familiar que tengo en esa palomita bien, 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 mis amigos ya estoy aquí en la casa, ahora les voy a mostrar algo de la trascendencia familiar de ese animalito, por todo en el libro 2021, si pueden ver 2021, buscando las cajas donde saqué cría yo en el 2021 este, para mostrarle, en el libro de nacimiento del año, a esa paloma que es la 14, la 59, la 59, la 59, 8, 14, ya, vamos a buscar la 59, 8, 14, ok ok, este es el primer, la primera página, la primera pareja que dice en el año, aquí no está, ¿verdad? o sea, vamos a buscar la segunda hoja, en la segunda hoja buscamos, ah, 59, 8, 14, aquí tampoco aparece ok, a ver, a ver, a ver, vamos a buscar me dan un chancecito, no se me aburran mis amigos, que esto quiero ponérselo ahí para que los muchachos nuevos no los, la gente que tienen experiencia en este deporte, saben qué hacer ya en el deporte pero los muchachos nuevos que comienzan, si vean que es muy importante muy, muy importante buscar animalitos que traigan trascendencia familiar buenas ok para poder sacar y reproducir el día de mañana animales así que te vengan y te premien y que vengan y que vayan a unas races de, ah, one low races y hagan buen resultado tengamos buenos resultados ok 59, busco, la 59, 8, 14, a ver si la encontramos aquí, ojalá la vamos a encontrar no está en esta página tampoco no, la paloma anillada por los anillos que compre de profesionales del club vamos a ver esto es para buscar aquí para mostrarles mostrarles ahí más o menos lo que yo le expliqué y lo que le estoy explicando con respecto a la línea de la madre que estoy mostrando ahora después les mostro la del padre 59.814 aquí está 59.814 por ahí debe andar la 815 esta no es este está volando todavía en competencia lo voy a seguir mandando hasta el final esta semana lo voy a mandar 300 millas no premió en esa carrera de la semana pasada era de premio también pero no premió pues va a seguir volando, aquí están los padres el hijo de la 13 y de 74, 39 palomoli blanco hermano Luclarita muy buen animal, todavía puede hacer algo bueno que vaya él por el trofeo ok la próxima página tampoco está vamos a buscar a buscar el 59.814 buscamos directamente la paloma la paloma que es la paloma 39 30 39 30 es la mamá de esa paloma 39 30 mira aquí está esa es la página de ella 39 30 con el 818 con el paloma que le enseñé ahí seguidamente le enseñaré a la palomita que es el papá pero estamos ahora en la línea de la mamá después les voy a mostrar la línea del padre ok aquí está la 39 30 que fue la que me llegó tres veces primera en mi palomar en competencias no primera en el club pero si primera en el palomar 21 5 59 8 15 mira aquí ahí la pueden ver 59 8 15 AU 2021 ARPU CLUB de la carrera profesional del club se dan cuenta anotado todo en el libro de nacimiento ok ahora lo que quiero continuar mostrándoles es esto como esta paloma se perdió acuérdense que ella se perdió ok en la competencia de Topica que la botella un buen animal que lo lamento pero ya pasó ya no hay nada que hacer ni modo que seguir parlando pues entonces yo la que voy a usar para este palomo el año que viene va a ser la hermana de ella la hermana de ella pero esto se lo voy a mostrar ahora ok ok ah aquí mismo en esta hoja quería mostrarle bueno ella de ahí vende quién son los padres verdad quién son los padres de ella entonces tengo que ir al frente al libro del frente a buscar la madre de esta paloma para que ustedes la vean para que vean quién es la madre el padre acuérdense que era el llanarde que me dio a mí a express love express love me dio un llanarde que yo le saco una cría pero era muy arisco una paloma no me gustaba y le saqué esta cría y lo saqué y lo solté que se fuera era tan arisco como el gabby band nervioso que tengo ahí ok ahora voy a buscar acá en el libro 2021 yo creo que esa paloma es hasta 2019 2021 déjame ver vamos a buscar aquí 39 10 la 39 entonces está aquí en el 2021 vamos a buscar aquí a ver no está antes déjame ver porque aquí está la paloma 2021 la 39 esa paloma es de 2019 ¿verdad? 39 este es que está aquí este paloma 133 es el papá del papá de la paloma esta que nos premió ok míralo ahí joven vitico love cat pero después les muestro quién es la mamá de él y el pedigree y quién es el papá de él y con pedigree también o sea que es muy importante buscar animales que cuando lleguen míralo ahí el 818 hijo de ese paloma se dan cuenta en el 2021 que lo mandé a volar en 11 plumas love 11 plumas love lo mandé a volar a Ernesto Pío Devin míralo ahí 818 hijo directamente del 133 por la 1003 que le voy a mostrar el pedigree que es la Gaby Van Denneville con mitad del gote que gané en la rifa que hizo ciguaraya acuérdense que yo gané esa paloma ahí después que después que ella me saca este pichón y me lo cría se me cae la paloma inclusive y se pregunta que podía hacer eso y Kiki Castro me dijo que era como salmonella o algo así y la curé bien la puse bien entonces se la pasé a mi amigo Ralph y López para allá para Puerto Rico la paloma pensando yo que podía transmitir cualquier tipo de enfermedad o algo de eso mejor hice así y la saqué pero es tremendo buen animal ahí me dejó un hijo que está respondiendo su línea ok ahí está el pederillo la copia del pederillo que se la voy a enseñar estamos buscando ok este bueno a la paloma si aquí tiene que estar aquí está la mira esa esa es la que es la mamá a ver no esa no a ver no aquí no en esta no aquí no está vamos a buscar vamos a buscar a ver si encuentro aquí en este libro del 2021 el récord el récord de la mamá que ando yo ando por ahí ok la 88 81 mirenla aquí 88 81 ok a ver si no ando de otro caso yo creo que no es y es la madre de la 803 que fue la azul que le enseñé ahorita que le mostré que es y es hermana de la mamá de esa palomita que premió bueno pues esa nos puede servir para mezclarla entonces con el mismo palombo que la mezclamos con el 818 para continuar esa línea del 2022 ok vamos a ir buscando a ver la 39 es de del 2019 yo estoy completamente seguro de eso completamente seguro creo que estoy a ver a ver aquí está de nuevo la reina ok vamos a ir buscando yo les quiero seguir mostrando para entonces mostrarle los pedigrees después para que vean que yo tengo copia de los pedigrees ahí y esas cosas vean que ya es la 2019 saqué a paloma en la 2019 y esta es la 2020 la 803 la se la saqué en el 2020 la 39 30 se la saqué en el 2019 déjame buscar el libro del 2019 que ahorita lo puse aquí arriba de la cama y la perrita me lo rompió señores tengo que ponerme a pasarlo mañana pero no es mala de ella fue mala de ella de la perrita solamente fue mala mía también por dejarlo ahí arriba de la cama ahora vengo atrás déjame traer el otro libro porque sin cansarlo aquí está 2019 el libro del 2019 vamos a buscar aquí en el 2019 a la 3930 o vamos a buscar a la paloma 8881 para ver si si, no estoy equivocado y son hermanas ya dos y si la mamá si es hija de esa paloma yo creo que así es 3924 881 mirenla aquí está ok, Wackler Love si los pueden ver Wackler Love la 881 con el 2316 Auxicao tú estás insistiendo, pero esto deja ver esta fue la 3924 ok, vamos a continuar buscando 89, 81 acá borré la pareja nueva pareja no tiene nada que ver vamos a seguir por aquí vamos a seguir buscando tiene que estar marca ahí mirala aquí 3930 hija de la 8 de la 8881 mirenla ahí box caja quiere decir caja número ya la mano me tiembla con el teléfono de arriba ok, ahora se empañó esto ay Dios ok, miren creo que se empañó el lente ok porque el lente parece con vaselina en la mano me he hecho vaselina en los pies con la mano miren ahí dice box 5 ok a 94 94 56 AU ARPU Express Love que no le miento en las palabras que le digo y la 8881 hijos del 2020 del 2019 el 3929 y la 3930 él falleció ok él no se dio y ella fue la única que se dio ok para que vean que como le estoy diciendo así mismo son las cosas o sea ella es hermana como me tiemblan las manos es hermana de la 803 no la tengo a ella pero puedo mezclarla la 803 con el mismo palomo 818 y por seguro vamos a sacar algo parecido a lo que sacamos este año ok ahora le voy a buscar un momentico el pedigree de esta paloma la copia o el pedigree de esta paloma correcto venezuela las manos el pedigree de esta paloma y la la Bueno, aquí estoy de nuevo Déjame poner aquí Voy a quitar este pomo de aquí un momento Voy a poner aquí un momento Voy a buscar el pedigree De esa paloma Ok Que yo tengo por ahí el pedigree de ella Si no me equivoco Si no me equivoco Yo no lo saqué, no lo boté Porque eso no se bota Ok No creo que yo lo haya Quitado Esto es un llanarden Pero este llanarden no es el papá de ella Era otro llanarden que tenía yo aquí Ok, vamos a buscar A ver si lo dejé aquí el pedigree de ella Miren este Que está aquí Es la copia del pedigree De la paloma que gané en las rifas iguaraya De la palomita que tiene Rápido Ahí está el pedigree De la abuela de ella por parte padre Ya de una vez presentarse Lo menos ahí está Esa es la abuela de esa paloma por parte de padre Un saludo a Rafa y López Cuida esa paloma Y sácale hijos Que por lo menos nieto Dio una buena ya Aquí Entonces esa es por parte de padre Esa es la mamá del papá de ella Ok Vamos a ir por acá A ver si puedo Encontrar el pedigree de la paloma Yo no creo que yo no tenga el pedigree ese Porque yo ese pedigree si lo guardé Caray Tiene que estar por ahí A no ser que una de mil loqueras Yo lo haya sacado señores Que no creo Porque Siempre los hijos quedan con los pedigree Y yo soy de los que guardan para eso Porque cuando hasta un nieto El pedigree los representa Mira que tengo hasta esta paloma aquí todavía No la paloma Pero el pedigree si Eso por ahí tiene que andar Míralo aquí Exactamente Este es el pedigree De la 88 81 De Guaclaló Míralo ahí Guaclaló O 88 Ese es el pedigree de ella Vio Es la copia del pedigree de ella De la mamá O sea de la abuela De la palomita que premio Ahí está Entonces El del papá Es hecho por mí Que lo tengo yo aquí El del papá Que es el 133 Tiene una línea fenomenal El del papá Déjame fijarme por el pedigree del papá Para mostrarle de quién Míralo aquí El 133 Este es el papá El papá del papá de ella Ese que está ahí El 133 El pedigree Lo pueden ver ahí 133 Ahí arriba dice Número 133 2019 Dele hijo De father Ben Número 14 El papá E hijo Del joven Que tiene Lázaro Rodríguez Mi amigo Lázaro Rodríguez Allá en Florida Cuida ese animal Y sácale Si algún día No lo quieres Me lo vende para atrás Mira El 4 El joven Breeder Que lo tiene Lázaro Rodríguez En Florida Ese es el abuelo O el bisabuelo Porque ese es el papá Del Del A ver El papá Del papá Del Del papá De la palomita O sea Ese viene siendo El bisabuelo De la palomita Que acaba de premiar Entonces La madre Es La madre Breeder Por Jorge Iglesia Tigre Love Ahí lo ven bien Jorge Iglesia Tigre Love La palomita Número 269 Que si hoy existe Está en la mano De mi amigo Tatu Love Ok Esa es abuela O ver Bisabuela Bisabuela De esta palomita Que acaba de premiar O sea Que esa línea Es súper buena La palomita Viene De una buena línea De Jorge Iglesia Creo que esa es De la que viene De los jóvenes O de la Línea de Benchy Tengo que buscar En el otro libro Allí Que es donde está anotado Para Explicarle bien claro Pero lo importante De esto Ahora aquí mismo Juven también Así mismo La mamá Es de la línea De los jóvenes De Jorge Iglesia Mira La bisabuela De ella Y por parte Ese era El padre De la mamá La madre De la mamá Benchy La madre De la mamá De la O sea De vivir Siendo De la bisabuela Que es esta paloma La madre De la bisabuela De esa palomita Tú sabes Quién es Este viene Siendo La bisabuela Ya La madre De la bisabuela De ella Es Benchy La que tiene Hoy en día Gabby Sirajosa En Florida Si todavía existe Y la tiene Gabby Que la La Benchy Es una paloma Que Jorge Iglesia Tuvo muy famosa Que la conoce El mundo entero Y Da muchos Bisnietos y nietos Buenísimos Sale la trascendencia Familiar de ella En los nietos Y bisnietos De ella Y mira Ahí está Una bisnieta De ella Fue la que me premió Así que un saludo A Jorge Iglesia Tigre Ló Mi hermano Ahí está La muestra De que Benchy Las bisnietas Y los nietos De ella Son terribles Y bueno Acá Sigue el 410 Que era el papá Y por acá Bueno ahí Perdimos el pedigree Pero mira Así está plasmado De donde vienen Esos animales O sea Que son unos animales Venideros De buenas líneas ¿Me entiendes? De buenas líneas Entonces este es el pedigree Que yo le hice Al 818 Cuando vino de Florida Que le puse De nombre solo En el 818 Vistico Love Ahí está Y todos los récords de él Toda la familia De él completa Ahí está Todos esos pedigree Que le enseñé De parte de padre Ahí están Todos Ahí salen todos Del principio Al fin En el pedigree O sea El pedigree De la palomita Que yo se lo hago El día de mañana Igual que este Ya trae Ya más información Que este Porque trae también Toda esta información Que trae este pedigree Lo trae el de ella También Viene más lleno Que este Más completo ¿Entienden? ¿Entienden? De eso se trata Porque ya lleva La parte de La madre también Que viene Ahí se la vuelvo A mostrar La bisabuela La bisabuela también Por parte de madre O la abuela Por parte de madre No, la bisabuela Sí Por parte de padre Esta es la bisabuela Por parte de padre Por un lado esta La abuela La abuela es esta Y el joven Que está en Lázaro Rodríguez Entonces bisabuela Bench y esa gente Por allá ¿Se dan cuenta? ¿Qué clase De información Trae en la trascendencia Familiar de Tapaloma? Bueno, eso es lo que Yo quiero explicarle A todos los amigos nuevos Que comienzan en el deporte De la colombofilia Si vas a buscar Para sacar Para trabajar Para pasar tiempo Así es Creando y creando Para lograr el día de mañana Algo Que te dé buenos resultados Sí, amigo Es muy importante Buscar palomas Que vengan de buenas líneas Y que traigan pedegrines Porque Aunque el pedegrino Vuela Y lo decimos mucho Yo también lo digo Lo que vuela la paloma Pero mira En este caso Me demostró esta paloma Que los pedegrines Salen a reducir en el animal Al final A la larga o a la corta Así que bueno Espero que Con esto Hayan tenido Un ratico agradable Con viticolos Señores Si les quiere Gracias por mirar Todos los videos Compártanlo Denle like Y suscriban Comenten Saben Que con los comentarios Son bienvenidos Y siempre los voy a responder Y nada Que sea todo Por el deporte De la colombofilia Jalen Martín ¡Suscríbete al canal!